Vamos a complacer rápidamente a los amigos que nos habían pedido este éxito, Lágrimas de Santo Tomás Queremos comentarles, amigos, que para el siguiente año estaremos de vuelta una vez más por acá Solo que ya sería la fecha 10 de diciembre Acá estaremos de vuelta con los amigos de Pazón, Pomocenango 8 de marzo 2024, Junión San Pedrana En la feria de Pazón, Chac, San Cristóbal, Tlalegapán Cuarto viernes en Cuaresma Primero adiós, allá con los amigos de Pazón, Chac Allá para el 8 de marzo del año 2024 Saludos a los Santiago A los Santiago Acabal A todos los amigos de Rancho Los Cipreses Arriba Rancho Los Cipreses Adiós Juan Carlos Amigo Agustín Vamos a ver dónde están los demás Bueno, a todos los amigos de La Social 7 y 8 de febrero Saludos Amigo Guillermo Saludos a los amigos Guillermo A todos los buenos amigos Amigos también Saludos a los amigos de Pazón, Chac, San Cristóbal Saludos a los amigos de Pazón, Chac, San Cristóbal A todos los amigos de Pazón, Chac, San Cristóbal Saludos a los amigos de Pazón, Chac, San Cristóbal A todos los amigos de Pazón, Chac, San Cristóbal Saludos a los amigos de Pazón, Chac, San Cristóbal A todos los amigos de Pazón, Chac, San Cristóbal Saludos a los amigos de Pazón, Chac, San Cristóbal Saludos a los amigos de Pazón, Chac, San Cristóbal ¡Vaya, venados, oídos! Un saludo para los amigos de Rancho Los Cifreses. A Juan Carlos, a Don Mucho, a Don Tomás, a Don Santiago y a Don Agustín. Amigos de Rancho Los Cifreses, como será, con saludos coreales para ustedes, amigos. ¡Vaya, venados, oídos! ¡Aquí, venados, oídos! Un saludo para Mari Gómez. Bienvenida Mari, para Mari Gómez. Un saludo para Mari Gómez. Un saludo para Mari Gómez. Un saludo especial también para José Turi, hasta Limasaxa de Andrés de Cútero, activo de Semillas, saludos italianes. Un saludo para Marikush. La chica sexy. 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 para acá, ahora saluda para Janiel Carlitos, su orgullo como seco, y hasta dos que tres, ¡Arriba tu Nayak! ¡Vale Juanito! ¡Saludos al famoso Benaro! ¡Vaya Benaro! ¡Saludos! ¡Antonio! ¡Arriba Antonio! ¡Arriba tu Nayak! ¡Vamos Antonio! ¿Qué pasó con las cervezas? Una nada más para quitar el frío Que ternas son mis noches, que lentes es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza de ver en tu cerveza, y tú en mi pensamiento agradas mi sufrir Que larga son las horas, que negro es mi desvelo, que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera olvidarte, borrarte de mi sueño, pero es un mal empeño, que yo te olvide a ti Como esas colombinas, buscando primavera, así ni de hecho serán, un día ni de adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado, el sol me ha llegado, recuerdo de tu amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cervo de la Cetamén 7 y Montes Bueno, la Cetamén ha sido asombrado para el partido Un poco abajo, ¿Ves? ¡Una saló para! ¡Una saló para! ¡Una saló para! ¡Ale, amiga, Toño! 31 de enero de 2023 En Tonayac 31 de enero Ya nos vemos en Tonayac Amigo al 3 Amigo al 3 Saludos a mis especiales, amiga Claudia A Claudia Percuato Saludos ahí para Paola Barrera De parte de Nazario Felicón Mi amigo Patelito Buenas noches, tío de León Saludos Mi amigo Ever Ariel Que eterna son mis noches Que lentes mi donilla Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Que las veces son los dos Que en mi pensamiento La grana me hizo morir Que largas son las horas Que te crecen mi desespero Que grande desconsuelo Y esa que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrando de mi mente Pero es un mal envenido Que ni yo te olvide a ti Como esas colombrinas Buscando primavera Al fin y día Ni se va Ni a la inicia Dios Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Solo me ha dejado Recuerdo de tu amor Una saluda muy especial Y para Javier López Hasta aquí Saludos a Héctor Acabal Saludos también para Daniel A Janel Saludos amiga Carlitos A Janel Saludos a Francisco Mejía Saludos hasta allá En Cochilajú Allá nos vemos para el día de mañana Saludos Amigo Francisco Mejía Saludos a Cristina de León También saludos Saludos para mi compañero Para Armando Ordoñez Ahí para Para mis amigos ahí de Rackia Para la familia Y para la familia Saludos a Marta Saludos a Marta Saludos para Mari Jones Saludos a la Secretaria de la Municipalidad. 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 Saludos ahí para mi amigo Juan Carlos Osorio Saludos a la ovela Ximay Ahí va toda la ovela Ximay, saludos Saludos para todos los ajalales De parte de carnitos Saludos también para Patti Acabando, la llave Aquí de Nueva York, para Marcos Chay Saludos también para Claudia Percuato, a Dita Pariaquín A la gente, para tú, a Camila Torres Ariel, saludos, saludos a Ariel A toda su familia, corre, corre Saludos a Camiel López, ahí aquí en el reloj También para Olvita Inter, que está escuchando a Nación Capital Saludos ahí para Gael Echabat Saludos a Camila Torres Saludos a mi amigazo Amigazo del alma, Parco Antonio López Allá de las rocas Saludos a toda la familia López Con muchísimo gusto comencemos A los amigos de la Junta Directiva Saludos a mis amigos de la Junta Directiva Saludos al presidente de los Estados Unidos Tres, dos, dos, escalera de la cárcel 10 de diciembre, 2023, de vuelta por acá Saludos para Sandra Cérez Desde 16 de Estados Unidos Saludos a Nézara Amigos, amigos de la Junta Directiva Para Illa Car A la familia Car desde San Juan de Téñez Saludos a su amigo Julio Saludos a su amigo Julio Para Julio Herrera Saludos Saludos al amigo Alexi, Alexi Carrillo Saludos a la Sociedad de 29, de Barrio Santa Isabel, saludos Estaba yo en la cárcel Solito me entretenía Contando los desvalores que mi cadena tenía Que noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, late el corazón Que noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, late el corazón Escalera de la cárcel Escalón por escalón Unos suben, otros van a dar su declaración Que noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, late el corazón Que noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, late el corazón Un saludo El saludo Saludos a la Sociedad 29 de Barrio Santa Isabel 27 de julio, Unión Samedrana en la Nación de Cantelas Allá en Barrio Santa Isabel Al amigo Sergio, Sergio de León Saludos Para mi amigo Pablo Vicente, también saludos Para mi amigo Manolito Tío de León Aceranos Estados Unidos Saludos mi amigo, Manolito Tío de León Guaya Julio Herrera Nos saludamos este 10 allá en Las Tomas Allá con Don Bosco Guadalina de la Cárcel Cuartos con cuatro paredes ¿Dónde se cierran los sombreros por causa de las mujeres? Que noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, late el corazón Que noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, late el corazón Sentinela de la Cárcel Sentinela de la Cárcel Cuántas tardas van a ir Con esos gritos y alertas Que noches tan negras para la prisión Que noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, late el corazón Que noches tan negras para la prisión Suenan los cantados, late el corazón Suenan los cantados, late el corazón Con esos gritos y alertas, late el corazón A los ajaneles A los torres Saludos Sebo Con ocho saludos Arreglos de la fuerza total Doña Samedrana Algo de Centamix también nos han pedido Centamix, siete y once Y ahora vamos a conocer Amigos sordos ¡A vos amigos sordos! ¡A vos amigos sordos! Saludos para la amiga Yesenia Allá en Santa Ana Caliente de Santa Ana Vamos Bastale la baladota Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Qué me hace sentir Como si fuera el verano Y al invierno no hay quien quiera No puedo ayudar a todos Y yo no puedo condenar que tú no sabes hacerme mi amor Mamita, me sé que es el ojo que me deja el terreno Cuando sé que no son míos y se mueren Porque el pelo no lo quiere más No puedo decirte Quiero, quiero que este amor no sea pasajero De pronto se dé un día y hoy te atrumpir Porque el pelo no lo quiere más Y yo no puedo gritar No sé cómo te he dicho mi amor Si no estás al lado mío, al largo de dos meses Y no estás conmigo Porque el pelo no lo quiere más Y no puedo gritar Y yo no puedo condenar que tú no sabes hacerme mi amor Y yo no puedo condenar que tú no sabes hacerme mi amor Y yo no puedo condenar que tú no sabes hacerme mi amor Y yo no puedo decirte Quiero, quiero que este amor no sea pasajero Y de pronto se dé un día y hoy te atrumpir Todo lo que hay que cuidar Si has hecho tanta falta No me siento nada de solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consólame Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Al corazón por ti Te estoy enamorando hoy de ti Pero perdí la mente Y el que no te decía Que jamás me volví a pasar Te estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Ya que no te enteras Pero te amo cada día Pero de qué manera No estuve recusando Ya que ni lo pensaba Yo no lo presentí No puedo estar sin ti Ya que te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no me voy sin ti Te estoy enamorando hoy de ti Pero perdí la mente Y el que no te decía Que jamás me volví a pasar Te estoy enamorando hoy de ti Y desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día No me va a pasar No me lo esperaba No me lo esperaba No me he olvidado Música Amiga, ve este lindo, una copa Ya lo tomo, gracias Lo tomo, ve este lindo, ya ves Bueno, que quieras recatar la boca loca Ayer cuando teníamos 16 Y dime que amas a dos con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más, nunca ve Que vamos juntos serinata Juntos esternos con aquel Con la guitarra, yo, para allá Que ya quise y dos, 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 diez y seis Que vamos juntos serinata Juntos esternos con aquel Con la guitarra, yo, para allá Que ya quise y dos, 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 diez y seis Amiga, ve este lindo, una copa Ya lo tomo, gracias Y ya lo tomo, gracias Toma este temito, nunca ve Bueno Yo quiero recatar la boca loca Ayer cuando teníamos 16 Y dime que ha pasado con tu esposa Por lo que dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Me dola con mis tomas otra vez Que vamos juntos serenata Juntos estando como aquel Con la guitarra yo para allá Día Grisio y nosotros dieciséis Que vamos juntos serenata Juntos estando como aquel Con la guitarra yo para allá Día Grisio y nosotros dieciséis Orgullo de los sacos Salud Juntos estando como aquel El amigo Corina Juntos estando de los siete 60.000 Ya la vamos a placer Amigo Esfardo O tenga pena mi amigo Algo de 60.000 Ya viene Sigue disfrutando Sigue bailando Venga arriba en la mano Pero que loco La cabeza de tortuga La cabeza de tortuga Lo inspira y se levanta Y empieza a molestar Se va estirando Se va estirando Se pone bravo Que le empieza a charichando Pero mi oruga Se pasa de taruga Y a veces se madruga Que me está molestando Se va estirando Se va estirando A quien le pone Se le pone a bailar Y a veces se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando con esa pedra Y a veces se va a despertar Así, así, así Que sí Un gran salón para la familia Martínez Allá para el Maramá Saludos a la familia Martínez Saludos a mis hermanos amigos Hasta Canadá Pero mi oruga Se pasa de taruga Y a veces se madruga Y a veces se madruga Y empieza a molestar Se va estirando Se va estirando Se pone bravo Que le está acarichando Mi oruga Se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando con esa pedra Y a veces se va a despertar Y a veces se va a despertar Siéntame en la oruga Y a veces se arroja Y aunque viajes de estar Delirosa de verdad Delirosa de verdad Siéntame en la oruga Y a veces se arroja Y aunque viajes de estar Delirosa de verdad Y a veces se va a despertar Y a veces se va a despertar Y a veces se va a despertar Delirosa de verdad Y a veces se va a despertar 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 Con Santiago Con Santiago Y en los congas Aurelio Aurelio Zacarías Con Santiago Saludos al famoso gamacho Hasta ahí en Estados Unidos En la huida El Power de Occidente A Peter En la batería, mi amigo Yevri Yevri Velázquez En la batería Saludos a Perroncín De parte de Fío Bate Saludos a Perroncín Saludos a Perroncín Saludos a Perroncín De parte de Fío Bate Saludos si me ha vuelto Saludos a los Félix Saludos a los Félix Saludos Sebo Mucha Sebo Desviértamela 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 Sí, sí, sí Desviértamela Desviértamela Que sí Bueno Arriba la mano señores Vamos a seguir bailando Todo el mundo con la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba la cerveza Levante la cerveza, arriba la cerveza Rosachuc He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Un tercer tratado Tomar este monstruo Pago me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras este vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Rindo por las damas Y por los amigos Así como Don Palomo No he conocido razones He sido el villano De mis corazones Y de mi favorito Dentro de mi vida No hay revoluciones Pero que tanto es tantito De tu boca de vino De un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres bien querido Soy agradecido No tengo necesidades De mitigar amistades Para el corazón No las cantidades De arriba, de abajo De un caberraco Esa de mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me iré en pensamiento De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo tragos Y miro por el cielo Llevo su recuerdo Y su novio Y su novio Y el único El villano Primero Primero y el único Primero y el único Con algo de Zetamix O tenga pena Venimos a conocer Eso dice Vamos a continuar Con más de la música Señores Que estén por acá Con placer Con mujer comprensiva Atentamente Jos Miguel Koshak Shilok El próximo presidente Para el año 2023 Saludos Saludos a los hermanos Torres A los hermanos Torres Ahí saludos 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 a los hermanos Torres 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 Y comprabas con dinero el amor que te guardo a ti Cariño, santo El amor nunca se ve en el mes Y tampoco se ha cantado el amor que atrame a ti Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa Si al cabo pobre nací Y así me quedo Para que quiero riqueza Si no tengo un corazón Y así me encontro como estoy Teniendole a ti Diciendo Mi corazón Ya, 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 ya En los pueblos lejanos había un arroz llorera Era alta y delgadita, se echó a la perdición Usaba el permanente, vestidos apretados Todo un estilosito, señaba el corazón Usaba el permanente, vestidos apretados Todo un estilosito, señaba el corazón Como era muy bonita, le gustaba a los hombres Le gustaba a los hombres, genera esa monta Usaba permanente, vestidos apretados Todo un estilosito, señaba el corazón Usaba permanente, vestidos apretados Todo un estilosito, señaba el corazón Vamos a continuar con más de la música Señores, ¿cuántos quieren seguir bailando? Vamos levantando la mano arriba Arriba la mano ¡Eh, eh, 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 eh Vamos con eso, Inicie De la siguiente manera Hasta las cinco de la mañana La guitarra como la mujer Si no la suena Ya no suena De la guitarra como la mujer Si no la suena Ya no suena La guitarra como la mujer 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 Le vibrará la pasión Si la mujer toca la pierna Le permite el corazón Si la guitarra no toca la cuerda Le vibrará la pasión Si la mujer toca la pierna Le vibrará el corazón Si la mujer toca la pierna Tocale la pierna Tocale la pierna Tocale la cuerda Tocale la pierna Provisiones Torres La guitarra tiene mejoras De diferentes maneras Si la mujer toca la pierna Tocale la pierna La guitarra tiene mejoras De diferentes maneras Si la mujer toca la pierna Tocale la pierna Tocale la cuerda Tocale la pierna Hay guitarra, tocate Tocale la pierna Póngale la pierna, la guitarra te cortó en tu cadena Suéltala por cierto, póngale la pierna De antemano también queremos agradecer de todo corazón a nuestros amigos Que estuvieron bailando con nosotros durante toda la noche La fiesta continúa para el día de mañana y pasado mañana Así que, ustedes han invitado para que puedan seguir compartiendo y disfrutando De todas las actividades programadas para la feria Acá en este hermoso lugar de Pazupo, Mocenango Hasta acá ha llegado nuestra presentación No les decimos adiós, sino hasta una próxima oportunidad Recuerden también que para el próximo año estaremos de vuelta Una vez más por acá, con fecha 10 de diciembre Les estaremos saludando primeramente a Dios Así que, muchas gracias amigos, hasta la próxima oportunidad les dice La fuerza total de Unión San Pedrana Nuestros amigos también, los conductores de los diferentes medios Se van a despedir de ustedes también Deseamos un buen retorno para ustedes En su casa de habitación y un buen descanso, desde luego Hasta la próxima entonces, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre Y en nombre de la Asociación de Festejo y Bocada Concepción 2022 Llegamos a la parte final Y llegamos con este momento De poder decir muchas gracias Gracias, hoy en nombre de la Asociación se agradece profundamente A quienes han transmitido este momento de actividad Gracias, hoy en nombre de la Asociación se agradece profundamente Y también, producciones de San Antonio y que también Estéreo Pasoqueña, de la cual nos esperan para el próximo año 2023 El próximo 10 de diciembre Hoy les decimos muchas gracias Y gracias también a nuestro patrocinador Estuardo Pelicón Les decimos, misión cumplida Y nos escucharemos con la Sociedad Nueva Pasoquense Ya aquí en unas cuantas horas Muchas gracias Feliz madrugada para todos Gracias, hoy en las cuantas horas